Han pasado varios días y estoy enfermo de ti, dime que me hiciste mal Bebé yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer lo que quiera romper Ese vicio de ti que me hace mal, ya se me hace bien, dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a parecer Yo trato de explicarte y tú no quieres entender Estoy adicto, no te debo en visto, no es mitad rica cuando te despisto Un usuario, yo te necesito, lo que yo hago contigo ya es instinto Yo no voy a trasmanecer, viendo la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel, pero contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez